... ... ... ... ... ... ... ... ... que es una de las rodillas cortas de la catedral y todo lo que dice que es la ciudad de San Metente. El edificio que tenemos enfrente de la catedral es el antiguo palacio de Arzogispan, actual. La catedral es el antiguo palacio de Arzogispan. Empezó a ser construido en el 1134, pero para ser terminado en la catedral romana. Como puedes ver, fue el plan inicial para tener dos catedrales. Como siempre ocurre con la iglesia católica, los problemas de la catedral. Solo permiten terminar el otro y el otro. Y que estén los intereses en Spain. Losicios de la catedral. En los fines de la catedral. En los fines de la catedral. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Tienes que man? En los fines de la catedral. ¡Gracias! 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 Tenemos la imagen característica del nido de cigüeñas, propia de este periodo del año. Hay en la mitad la parte nueva de la ciudad, al fondo el valle del río Ambles, la Sierra de Gredos y en primer término otra iglesia románica, en este caso la Iglesia de Santiago. Bueno, desde aquí hay una magnífica beuta después del acto de Ávila, y en el centro, la parte viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!